Cielo azul, cielo nublado Cielo de mi pensamiento Quisiera estar a tu lado para vivir más contento Para vivir más contento Soy el hombre más dichoso cuando yo estoy a tu lado Y hasta el sueño se me quita aunque esté bien desvelado Aunque esté bien desvelado Un pintor pinte una rosa con una flor de alegría Pero no hay pintor que pinte los ojos de mi María Los ojos de mi María Cielo azul, cielo nublado Cielo de mi pensamiento Quisiera estar a tu lado para vivir más contento Para vivir más contento Cielo de mi pensamiento Cielo de mi pensamiento